A pesar de no estar contemplado dentro de los proyectos del Ministerio de Salud en Pérez Celedón, con la llegada de las nuevas autoridades municipales se tiene contemplada la posibilidad de conversar y planificar los domingos libres de humo de tabaco, una actividad que ya se instaló en San José donde las familias comparten en un ambiente seguro de todo tipo de actividades. Bueno, lo he estado pensando, lo he estado valorando, no existe como plan, pero ahora tendremos que conversar con las nuevas autoridades municipales que son con quien este tipo de actividades debe ir sumamente coordinado y prácticamente de la mano a desarrollarlas en conjunto. No veo el por qué no pudiéramos hacerlo, en realidad lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar, acabamos de tener un cambio en las autoridades municipales y definitivamente es uno de los puntos que quiero discutir con don Jeffrey Montoña, el nuevo alcalde. En el Ministerio ya generaron dos actividades con el fin de incentivar la actividad física como lo fueron la recreativa de ciclismo y la carrera de atletismo el fin de semana pasado, ambas con una muy buena respuesta de los ciudadanos. Bueno, este es un tema que la institución le ha otorgado muchísima importancia, verdad, la ley 9028 de control, ley marco para el control del tabaco y sus efectos nocivos en el país, pues ya tiene varios años de estar en vigencia, el cobro de impuestos y efectivamente algunas multas también, pues ha hecho que existan fondos ahí, un presupuesto que dichosamente logramos aprovechar y destinar para este tipo de actividades, entiendo a nivel nacional, verdad, en el caso de Pérez Celedón, que es lo que nos interesa a nosotros, pues hemos logrado hacer esta actividad y pretendemos seguir desarrollando este tipo de espacios. Además, algo que tiene muy satisfecho a las autoridades de salud es que las denuncias son muy pocas por incumplimientos en la ley 9028. Al parecer los ciudadanos han entendido el mensaje y la importancia de respetar en establecimientos esta normativa. En realidad, si te referís, digamos, a denuncias y desobediencia de la ley, en realidad a estas alturas, ya después de, como te dije, varios años de entrada en vigencia de la ley, es relativamente poco, las denuncias no llegan ni a 15 al año, uno percibe que la población entendió la importancia de estar libre de humo o tabaco y se respeta en la mayoría de los casos, no digo que no habrán situaciones en donde existan infracciones, pero en general ya es frecuente que uno pueda salir con la familia, con niños pequeños, prácticamente a cualquier restaurante y no vas a encontrar a nadie fumando, que nos asegura espacios de humo o tabaco y que era uno de los principales objetivos de esta ley. En los planes está conversar con las autoridades municipales para buscar una alternativa que permita generar los domingos libres de humo en Pérez Celedón.